El estrés afecta a la sexualidad Si bien el estrés por la causa que sea puede causar daños a la salud física y mental, también puede afectar a la vida sexual de quien lo sufre, pues se estima que el 70% de los encuentros sexuales bajo los efectos del estrés son nulos o son insatisfactorios. El estrés puede llegar a provocar una ausencia de secreción vaginal, así como problemas de erección y eyaculación precoz. El estrés puede provocar en el organismo un descenso de los niveles de andrógenos y estrógenos, dos hormonas que se relacionan directamente con la sexualidad. En el caso de los hombres, el estrés puede ocasionar eyaculación precoz y disfunción eréctil, las cuales son las consecuencias más comunes que viven los hombres estresados. Ambas condiciones pueden impedir que las relaciones sean satisfactorias y de calidad. En ellas el estrés puede reflejarse en la falta de lubricación, la falta de deseo sexual, así como cambios hormonales, relaciones dolorosas, alteraciones en el ciclo menstrual y dificultad para alcanzar un orgasmo. Todas las personas se sienten estresadas de vez en cuando. Hay diferentes tipos de estrés y todos originan riesgos para la salud física y mental. Además, algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente o recuperarse de los acontecimientos estresantes más rápido que otros. Sea cual sea el caso, es importante tomar medidas para controlar el estrés, pues de esta forma se puede disminuir el riesgo de los efectos negativos para la salud en general.